La Z y la L La Miré me gustó, me pegué, le invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo La Miré me gustó, me pegué, le invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Cuando me bailan no pasan las horas Si en mi sentido la cosa está buena Si con esa boquita tú me pidieras Te voy al mundo entero porque eres mi nena Tus cadenas de aquí para allá Ese pelo lo bien que te queda Tienes la cintura prendida en candela Tienes un piquete y lo bien que te queda Permíteme bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza, te mueves con destreza Muévete, muévete, muévete No indica la pina, está llena de vida Sube las dos manos, dale pa' arriba Donde están las solteras y las que no también Sin miedo, muévete, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó, me pegué, le invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, le invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Perdido, la noche está para un reggaeton lento Para un reggaeton lento y a un reggaeton lento De desぐrilla Hawaii Y un reggaeton lento Puede romper por parte, horizontal Qu Yuan, paragucoam ¡Gracias!